México ofrece distintos sitios turísticos para disfrutar durante el periodo de vacaciones de verano. Uno muy especial se encuentra en el municipio poblano de Zapotitlán Salinas, donde reina una riqueza en conservación de flora y fauna para el disfrute de los amantes del ecoturismo. El municipio se encuentra inmerso en parte de la Reserva de la Biósfera Tehuacán Cuicatlán, un punto de referencia para turistas, investigadores y todo aquel interesado en conocer un extraordinario espacio de conservación. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura denominó esta área como un bien mixto, patrimonio mundial, por ser un hábitat originario de Mesoamérica. Dicha área cuenta con 490.186 hectáreas de superficie, de las cuales 145.255 hectáreas son las que están en la lista de patrimonio mundial, área donde se protege una de las mayores concentraciones de cactus columnares en el mundo y 22 zonas arqueológicas. Entre los sitios a visitar se encuentran el Jardín Botánico Elia Bravo Olis, donde los visitantes pueden conocer en su hábitat las especies de la variada flora de la región, así como su ecosistema natural, que se distingue por ser selva baja caducifolia y matorral serófilo. Kuta o el Cerro de la Máscara, que es un sitio arqueológico del siglo XII y donde se crece estableció la cultura popoloca. A pie de carretera, los pacientes también pueden detenerse para conocer las salinas, sistemas donde se produce la sal de mesa utilizando técnicas prehispánicas. Los prismas basálticos son otro atractivo. Se trata de formaciones pétreas de la era mesozoica y paleozoica, sorprenden las interesantes formaciones de basalto con columnas prismáticas y alabastro calizo. En el centro del municipio de Zapotitlán, Salinas, se puede apreciar la parroquia dedicada a San Martín Obispo de Tours, considerado por los fieles como el Patrono del Pueblo y que data de 1578, por lo que es una de las parroquias más antiguas en la diócesis de Tehuacán. Ahí mismo se puede visitar el Parque Central, la Presidencia Municipal, la zona del Calvario que sobresale por la construcción hecha sobre rocas ígneas, lo que permite a los visitantes encontrar una de las vistas panorámicas más hermosas de la zona y el Museo Comunitario. Con información e imágenes de Ángeles González, Corresponsal en Puebla, Notimex.